Te quiero hacer una pregunta que mucha gente, yo sé, que se pregunta y por eso te la quiero preguntar. Es una pregunta que tiene que ver con todo tipo de relaciones, de cosas que ocurrieron que finalmente no pudieron ocurrir y la sensación que uno tiene al ver este tipo de circunstancias es que muchas veces uno tiene prioridades para contestar ciertas cosas que finalmente nos lleva a cabo. ¿Me puede repetir la pregunta?